Hola hola mis binarios favoritos yo soy Axel Romero y hoy te voy a enseñar insert with output es decir cuando hagamos un insert nos va a regresar un resultado cual el que nosotros deseemos para el manejo de alguna otra operación de una aplicación o de algún otro proceso verdad yo no lo he utilizado tanto en la industria solo en algunos procesos muy específicos y este pues bueno aquí se los dejo yo por si ustedes lo quieren utilizar si eres nuevo por aquí te gusta este vídeo regalame un like suscríbete ahí a ti que hasta suscrito muchísimas gracias este contenido está inspirado en la certificación oficial de microsoft y vamos en secuencia es decir estoy llevando el libro oficial así que vamos a nuestro management studio suscríbete de verdad yo estaría súper feliz de tenerte aquí en la comunidad y sobre todo que me digas si te está sirviendo muy bien bueno aquí en mi management studio estoy seleccionando la base de datos de adventure works 2019 que es una base de datos que nos proporciona SQL Server bueno Microsoft voy a ejecutar esta tablita que es de products para ver cuál es la que tiene muy bien bueno aquí el ejemplo que estaba haciendo no va a existir porque no es adventure works se acuerdan del mundo binario que creamos una de productos bueno entonces podemos aquí darle el use database o simplemente damos aquí mundo binario y seleccionamos ok son estos mis productos recuerdan estos cuando hacemos nuestros nuestras primeras pruebas bueno voy a hacer aquí como el insert tal cual lo conocemos que ya también ahí está apareciendo el playlist por si tú eres nuevo por aquí pues vayas a ver todos los vídeos que hemos generado aquí a través de del tiempo y por su apoyo sobre todo porque sin su apoyo yo no seguiría generando este tipo de contenido aparte me hace muy feliz leer todos sus comentarios y de donde me están este viendo no y que pueda aportarles algo ustedes y también ustedes me han aportado con algunas preguntas me han hecho pensar bastante bueno voy a hacerle insert into a la tabla que voy a insertar y que campos más bien que columnas es la definición en mi product code mi product description ustedes pueden decir porque no estás definiendo producto id porque el producto id es una identidad verdad y es muy sencillo el output le voy a poner la palabra inserted le voy a dar el punto y que es lo que me quiere retornar si yo solo quiero retornar el producto id pues fácil solo me muevo esto y solo me va a regresar esto en este caso yo quiero que me regrese todo que en teoría pues es lo mismo que voy a estar insertando pero solo es como para validar y voy a insertar puedo insertar varios registros a la vez por ejemplo voy a insertar el código hbc hcc y ng que es hoja blanco tamaño carta y sus descripciones vale voy a insertar si hacemos un insert normal regularmente nos dice seis bueno en este caso diría 3 rows afecte verdad tres registros afectados en este caso fíjense que va a aparecer ejecutó y ya no me aparece los registros afectados sino me regresa los id con los cuales se generó verdad voy a ejecutar y efectivamente son estos es muy sencillo verdad esto pasa con el identity pero hay otro tipo de dato en este caso voy a generar o vamos a generar otra tablita que se llame brands ok vamos a generar brands de tecnología muy bien vamos a colocar un brand id que va a ser de tipo unique identify le vamos a dar un default y un new id para que se genere esto lo vamos a definir como un primary key un brand name un description y un status ok vamos a ejecutarlo en mundo binario me dice que ya existe ok seguramente es porque aquí en brand id para que aquí en brand vamos a actualizar dice que ya existe bueno vamos a eliminarlo ahorita lo estoy eliminando así lo correcto es darle un delete un drop table pero bueno también este ahorita yo sé que estamos en un ambiente de pruebas vamos a ejecutar y dice que el comando se completó satisfactoriamente lo voy a refrescar aquí está con mis columnas verdad y que obviamente este debería estar vacío ahí está mi tabla vacía y aquí lo que voy a hacer voy a comentar esto para que no se me escape ninguna ejecución también esto que ya lo vimos y aquí voy a insertar voy a insertar aquí nada más me va a regresar el id y el brand name no necesito ni la descripción ni el status solo el brand name y el brand id para que veamos para que veamos que ahora no necesito para que veamos que veamos que ahora no me va a regresar una identidad y me va a regresar en este caso como lo definimos como unique identifier ok vamos a decirle que vamos a ingresar el hp que es de tipo de tecnología y es de la categoría technology del mac y lenovo son marcas de computadoras y estatus no uno y cero activo o desactivo voy a insertar y únicamente me regresar y únicamente si yo insertar a uno nuevo fíjense podemos insertar supongamos que existe una marca que se llama mb de mundo binario y sólo requiero que me regrese por alguna razón el estatus no entonces copió esto y le voy a dar punto perdón brand bueno para no confundirme al escribir sólo voy a copiar esto y lo voy a insertar me debería regresar un cero vamos a colocarle un cero insertamos y listo me regresa el brand id con su brand status si yo selecciono toda mi tabla pues entonces ya tendría toda la información pero de inicio ya ese insert ya tiene un output ok bueno vamos a ejecutarlo y listo ya tenemos ahí nuestro insert es muy sencillo es un corto vídeo más bien un vídeo muy corto y bueno yo espero que haya sido súper claro para ti cuídate mucho mi binario favorito